buenas buenas en esta ocasión quiero enseñar un vídeo de cómo dejamos tranquilo un perrito como un waymaraner que es un perro bastante enérgico un perro que juega muy brusco pero si hay que entrenarlo hay que entrenarlo de una manera sencilla veamos este caso aquí tenemos akira en el sentido en un vídeo en el cual akira juega conmigo calmadamente yo le tiro la bola no le hago mucha bulla con la bola más que todo ella está jugando ahí pasándome la bola tranquila ella ve que yo estoy pasivo y más que todo juega poco a poco con la bola y evita esa agresión y esa hiperactividad que tienen los waymaranos entonces como ven así tranquilizamos un poquito el carácter de los perros grandes